Muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas del DIAL 1190 AM. Y tengo muy agradable pues la oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema que muchas veces puede ser común en nuestro ambiente de casa o de trabajo. Y es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC. Esta enfermedad es muy conocida como la enfermedad del cigarrillo o enfermedad que se produce a causa de los fumadores. La pregunta sería tal vez a usted amigo televidente o radioescucha ha tenido contacto con el cigarrillo o porque en su trabajo fuman o porque en la universidad donde usted estudia fuman o usted tal vez lo ha usado. No se puede perder el programa del día de hoy que vamos a hablar sobre esta enfermedad producida por el cigarrillo ya que hace poco celebramos el día mundial de la EPOC. Realmente es una enfermedad que está muy asociada o ligada al consumo del cigarrillo como mencionábamos al inicio. Y para tratar este tema tan importante tenemos las mejores especialistas aquí en su programa de Médico en Casa Viva Mejor. Unas grandes amigas y realmente para mí es un honor presentar a la doctora Adela Romero López. Ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en neumología y terapia intensiva en el Instituto Oncológico Nacional Doctor Juan Tan Camarengo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer y la Universidad de Guayaquil. Es actual presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y Enfermedad del Tórax. Ella realmente puede atenderlos en su consulta en la clínica Kennedy Alborada Torre, el consultorio norte, nivel 3, consultorio 315. Doctora Adela, qué gusto tenerla con nosotros en esta mañana. Y también tengo el honor de presentar a una gran amiga, la doctora Mireya Rodas Suárez. Ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en neumología, realizado en Argentina. Es neumóloga tratante del Hospital Alcibar. Y su consultorio para todos ustedes está a las órdenes en el Centro Médico Alcibar número 4, primer piso, oficina 111. Mireya, Adela, qué gusto poder contar con ustedes. Comenzamos a hablar un poco sobre esta enfermedad. Adela, ¿qué podríamos decirle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas sobre esta enfermedad de la EPOC? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC por sus siglas, es una enfermedad muy prevalente en el mundo, específicamente causada por el tabaco. Es una enfermedad que implica obstrucción de las vías respiratorias. Significa que el paciente no puede respirar, tiene dificultades para respirar. Lo bueno de esta enfermedad es que es muy prevenible y lo malo, podríamos decir, es que es progresiva. Si no la diagnosticamos y la tratamos, puede progresar. Y esto, justamente, pues pidiendo disculpas a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, pues hoy ya estoy un poco difónica con un proceso respiratorio agudo, pero hoy estamos tratando una enfermedad que es crónica. Como lo decía Adela, es una enfermedad a largo plazo. Esta enfermedad, mi doctora, ¿todos la podemos padecer en Mireya o es en especial ciertas personas que tienen el riesgo de padecerla? Bueno, buenos días y gracias por la invitación también. Es una enfermedad que, como bien lo dijo Adela, es una enfermedad prevenible. Significa que hay factores de riesgo que si yo los logro identificar, es muy probable que si elimino esos factores de riesgo, o no presento la enfermedad, o si la tengo, va a detener la evolución de la misma. O sea, va a evitar que esto progrese y que los síntomas se incrementen más. ¿Y cuáles son estos principales factores? Primero, el humo del cigarrillo. Tanto fumador activo como fumador pasivo, que es un término ya muy... que la gente ha hecho conciencia de lo mismo. Ya todo el mundo sabe lo que es un fumador pasivo. Y para aquel que todavía recién lo está escuchando este término, el fumador pasivo es aquella persona que si bien no fuma, está en un ambiente donde fuman. Y una de las cosas importantes, situaciones muy importantes que tenemos que preguntar los médicos siempre, es que si cuando esa persona, ese paciente adulto, llega a nuestra consulta con síntomas, que ya vamos a hablar después, cuáles son los síntomas sospechosos para esta enfermedad, uno tiene que preguntarle si de pequeño alguien fumaba en su casa. Porque muchas veces resulta que vivían con el abuelito, el abuelito fumaba, o el papá fumaba, y lamentablemente el pulmón es un órgano que termina de desarrollarse a los 10 años. O sea que ese niño a los 5 años, que su pulmón todavía no estaba desarrollado totalmente, estaba recibiendo el humo del cigarrillo del papá, del tío, del abuelito, de la mamá. Y es una persona que entonces a lo largo de su vida, si él fuma también en algún momento, va a tener por ahí alguna sintomatología o puede desarrollar la enfermedad. Y el otro factor importante, que también está presente en nuestro país, es la exposición al humo de leña. Tenemos muchas mujeres, en este caso, sobre todo los pacientes son mujeres, que en áreas rurales, donde se cocina con leña, las niñas las ponen a cocinar desde los 8 años de edad. Entonces ya desde esa edad están expuestas a este humo. La leña se usa para cocinar, para lavar, cuando la ropa se lava, se hierve, y también para en ambientes, en zonas frías. Así que también es para calentarnos mientras dormimos. Imagínense todos esos agentes causales, amigos televidentes y radioescuchas, que pueden causar esta enfermedad de Lepoc.